Oigan, como ustedes ven, estamos estrenando casa y la estamos decorando y queremos que ustedes sean parte de esta decoración y que haya algo de ustedes, de su ciudad, ¿verdad, Joe? O de su, no sé, que sea muy de ustedes, que no cueste muy caro, que a lo mejor nos puedan regalar. ¿Qué les parece? Exactamente, de cualquier parte del mundo queremos que nos envíen algo, algo, un detallito, una cosita, lo que sea, algo simbólico, algo que diga, no sé, Colombia, Perú. Pero que combine. Sí, lo que quiera. Para que ustedes sean también parte de Monce y Joe, vamos a estar recibiendo sus regalos aquí en la XCW. La dirección es Ayuntamiento 52, Colonia Centro, en la Ciudad de México. Gracias. Gracias. Atención a Monce y Joe. O Renato 53, Colonia 15, Leto. Si, ya, 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 ya. Gracias por ver el video